Ah, que vista Aquí viene el desvío, ya Para el ataque Joder Gracias Si, la conozco del año pasado Si, vale Gracias 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 Venga Hombre Venga José Gracias 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 Me dejas un hueco Un huequecillo porfa Gracias Me dejas un hueco Un huequecillo porfa Áf Un hueque浆 Un hueque Un hueque Permiso ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Scalón! ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡No los estos! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Fremisso! ¿Se puede? Gracias, tío ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Permiso Vale, nada No, esto no lo subo Gracias ¿Se puede? 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 ¿Por qué? ¿Por qué he parado brusco? ¡Gracias, Sandra! ¡Gracias, Sandra! ¡Qué reguero! ¡Joder! ¡Oh, mamá! ¡Qué reguero, cadáveres! ¡Joder, chavales! ¡Si te quería haber ido aquí! ¿Sabes? Aquí te dirías que te revente un poco la muscula grave ¿Puede, no? ¡Qué reguero! ¡Madre mía! ¡Tremendo! ¡Vale! ¡Vale!